Muchas gracias, Ministra. También complementa el Premier la respuesta. Sí, Presidente, gracias. Sí, hay dos medidas que han sido aprobadas en estas últimas horas por el Congreso de la República y tenemos que tener una posición como gobierno. En principio, relacionado al autógrafo que suspende el cobro de peajes, inicialmente había sido observada, como corresponde constitucionalmente, por el Poder Ejecutivo. Antes de acudir al proceso de deliberación en la fase de la insistencia, fueron invitados tanto al Ministro de Transportes como a la Ministra de Economía, donde dieron con claridad y contundencia la argumentación. No obstante ello, por insistencia, finalmente el día de ayer ha sido aprobada. Y el tema es sumamente delicado, porque en principio la premisa es a la vez de circulación va a haber algún nivel de contacto y obviamente puede propiciar algún nivel de contagio. Pero lo cierto es que el transporte de vehículos particulares y el transporte interprovincial está limitado. Ahora está suspendido, por no decir inadvertido. Entonces, ¿en qué contexto fáctico es que se aplicaría esta norma? Lo segundo es que esta norma quebranta unilateralmente los términos contractuales. O sea, querramos o no, esta es una concesión sujeta a un contrato de dos partes. Y lo otro más delicado es que contraviene abiertamente el artículo 62 de la Constitución. Y esto puede motivar dos cosas. Una, que como gobierno podamos ser denunciados a un tribunal arbitral, en este caso el CIAI. Y obviamente, seguramente con una fuerte reparación. Y por otro lado también, que de aplicarse esta norma prácticamente estaríamos renunciando a lo que es el mantenimiento de las vías. Y tendría que ser asumido bajo costo del gobierno nacional. O sea, no se están midiendo las consecuencias con la mayor consideración al Congreso. Se está actuando con suma ligereza. Y aquí tenemos que tener una respuesta como está. Lo segundo, nosotros como gobierno presidente, apenas ustedes unieron el cargo, aprobamos cinco alineamientos de gobierno. Y uno de ellos es el referido a la lucha contra la corrupción y la integridad. Y sometido a ese principio rector, es que aprobamos la declaración de intereses. En una primera fase, solo destinado a todos los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo. En el llamado periodo del interregno parlamentario, a través del decreto de urgencia, se amplió a todo el espectro de la función pública. Y a consecuencia de ello, por ejemplo, todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, han realizado su declaración de intereses. Son cerca de treinta y seis mil funcionarios y empleados que han realizado su declaración de intereses. Inclusive, nueve parlamentarios también lo han hecho. Y el día de ayer se ha aprobado una modificación al reglamento, por el cual se está generando un registro excepcional, y exclusivamente para un sector de la administración pública. Lo que contraviene un principio rector de la administración pública, que las normas son para todos, y no puede generarse ningún tipo de privilegios. Y lo último, presidente, a una pregunta formulada anteriormente. ¿Qué otras medidas como gobierno tomarán respecto al toque de queda o la inmovilización? Estas provienen del estado de emergencia, y el estado de emergencia restringe o limita ciertos derechos. La libertad de circulación o de tránsito, la libertad individual. Hacemos denomados esfuerzos como gobierno, particularmente las fuerzas públicas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Y aún así resultan insuficientes. Pero está quedando, como si fuera una cuestión de segundo orden, lo que es la labor del propio ciudadano. O sea, los ciudadanos tienen que hacer también un auténtico ejercicio de lo que es ciudadanía. Acudir a un ejercicio de control, de seguimiento. No estamos auspiciando alguna movilización, sino que existen metodologías. Vía teléfono, celular, estar en contacto, ayudarse. O sea, los ciudadanos también tenemos que involucrarnos. Cuando se discute el presupuesto en las municipalidades, tienen las juntas vecinales. En los barrios existen las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Existen los comedores y clubes de madres. Es decir, tenemos una estructura social a nivel de todo el país. Y hacemos una invocación a los ciudadanos para que podamos dinamizar estas estructuras que ya preexisten. Sí, es cierto que las circunstancias actuales demandan en la emergencia un rol patagónico del Poder Ejecutivo. Pero los ciudadanos no pueden estar al margen. Reclamamos un mayor nivel de participación, de involucramiento. Esta emergencia tan crítica demanda un compromiso de todos los peruanos. Muchas gracias, Premier. Hemos contestado las preguntas de cinco medios de comunicación. Algunos medios son nacionales, algunos son de provincias, de regiones, y cada quien, desde su óptica, hace preguntas sumamente importantes que nosotros, con gusto y con la transparencia que tenemos como gobierno, tenemos que contestar. Transparencia que hay que mostrar en todos los actos. Y transparencia que también mostramos para ver si es que hay hechos de corrupción. Sean investigados, sean denunciados, y sean castigados en cada uno de los actos que hacemos nosotros. Y tenemos que continuar con este esfuerzo. Porque la atención puesta de toda la ciudadanía en la pandemia no puede generar de ninguna manera el aprovechamiento de otros intereses. O sea, no porque estemos concentrados en el combate de esta pandemia vamos a ser laxos con la corrupción. De ninguna manera. Si hay alguna denuncia de corrupción, seremos los primeros en ir hasta las últimas consecuencias. Sea en nuestras instituciones, en un ministerio, sea gobierno regional, sea municipio, tenemos que luchar contra la corrupción. O sea, no puede haber motivo de que escudados en la pandemia, detrás, escondidos detrás del coronavirus, alguien esté haciendo actos ilícitos. No lo vamos a permitir. Porque eso debe tener doble castigo. El aprovechamiento para usos y fines personales de recursos del Estado cuando todos los peruanos estamos sufriendo. Y por eso también me sumo a la indignación del premier al haber sido testigos el día de ayer donde el Congreso de la República ha eliminado para ellos la declaración de intereses. De ninguna manera. O sea, si estamos todos luchando para hacer más transparente la gestión pública, si quizás llegamos a esta situación de los problemas que tenemos por esta enfermedad, porque hemos tenido un Estado que no ha estado a la altura de lo que requiere la ciudadanía de él, porque ha sido un Estado que ha trabajado su función, su rol, a medias, con corrupción, con una serie de vicios que como instituciones públicas se tienen. Y lo que más daño hace a un correcto desempeño es la falta de transparencia. Es lo que más daño hace. O sea, cuando hay cosas escondidas, cualquier cosa puede ocurrir. Todo tiene que estar sobre la mesa. Todo. Por eso es que damos este tipo de conferencias muy frecuentes. O sea, diciendo cuando hay cosas buenas que decir, las anunciamos. Y cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos, también tenemos que decir porque somos transparentes. Tenemos que aquí estar frente al pueblo diciendo cómo va la evolución. Cómo no hubiéramos querido decir, miren, ya está controlada la epidemia y todo regresa a una relativa normalidad. No. Tenemos que seguir esforzando y lo decimos. A pesar que esta decisión genere en muchos malestar, angustia, rechazo incluso. Pero somos pues responsables. Existemos transparentes. Y la transparencia significa que cada una de tus decisiones tiene que ser auditada por el pueblo. Más que por la contraloría, más por el Ministerio Público que ese es su rol a hacer. Quien tiene que velar es la población si somos funcionarios públicos. Y entonces por eso existe la declaración de intereses. Y declaración de intereses que todos debemos públicamente mostrar para que el pueblo la vea. Yo espero que recapacite el Congreso de la República y corrija la decisión que ha tomado el día de ayer que han decidido ellos por sí solos de que la declaración de intereses de los congresistas queda solamente para el Congreso. Cuando el presidente, los ministros, los funcionarios les ponen en un portal, vean. Si es que cualquiera de nuestras decisiones compromete algún interés particular. Eso es lo que tiene que ser transparencia lo que necesitamos. O sea, no aprovechemos esta atención mayoritaria de la población en esta pandemia que nos afecta para tomar este tipo de decisiones que van en contra de lo que hemos estado trabajando y esforzándonos tanto tiempo. por lo demás decirle que siempre pueden haber algunas dudas. Yo he visto algunos comentarios sobre gente que está de acuerdo en que puedan salir los niños y gente que no está de acuerdo. Y si se de acuerdo